Esta medida de controles mal llamados de mercadería que ingresa a la ciudad viene por un pedido del área de salud de provincia, del área programática Zona Oeste, para que controlemos a los transportistas, no al transporte, no a la carga, sino a quienes manejan los camiones que ingresan con mercadería a nuestra ciudad. Porque algunos de ellos vienen de zonas donde hay circulación del virus y existe el riesgo de contagio. Ahora, se hicieron varias reuniones, se estableció que aquellos que vienen en camiones de gran porte, en general, por la procedencia y por el manejo que hacen dentro de nuestra ciudad y por el manejo gremial que tienen, no hay mayores riesgos con ellos. Y sí nos preocupaba aquellos transportistas, distribuidores que vienen de la zona de Bariloche y Neuquén, fundamentalmente, y que cuando llegan a nuestra ciudad se hacen la distribución de mercadería visitando a cada uno de los comercios a los cuales ellos proveen. Y eso sí, como no vienen a un lugar específico como en los transportes grandes, sino que hacen una recorrida por varios comercios de nuestra ciudad, hay un riesgo de contagio mayor. Por eso es que lo trabajamos, armamos un protocolo y lo pusimos en funcionamiento. Y es un trabajo en conjunto que se hace con la municipalidad, policía y el área de salud. Por eso en la portada hay personal del área de salud que hace un control del estado de cada uno de los choferes, se les toma la temperatura. Policía registra de dónde viene el camión y un montón de datos más como para hacer un seguimiento posterior si alguno diese positivo en algún momento de COVID-19. Y después del camión, se lo presentaba al camión y tenían que venir a nuestra ciudad. Y ahí o ir al depósito general o ir a la terminal de ómnibus, aquellos que hacen la distribución por todos los comercios y almacenes de nuestra ciudad. Lo único que hemos cambiado es que esas dos personas, esos agentes municipales que estaban en la portada, fundamentalmente para poner un precinto en el camión, le dijimos que no estén más en la portada porque esa tarea la puede hacer la policía. Tomamos contacto con la policía y precintar un camión no hace falta ninguna especialización ni nada. La policía le pone el precinto, anota el número de precinto, anota dónde va el camión. Y de esa manera nosotros logramos que todos los camiones, absolutamente todos, tengan que ir a la terminal de ómnibus a que se les saque el precinto. En la terminal de ómnibus, el inspector decide si, de acuerdo al protocolo que está armado, ese camión va derecho al depósito o si hace la entrega de mercadería dentro de la terminal. En la terminal lo único que importa es que el transportista, el chofer y su ayudante y el cliente de Esquel mantengan la distancia prudente de más de un metro. Eso es lo que fundamentalmente importa. El 90% del problema es la distancia que mantienen entre ambos. El 90% del problema es la distancia que mantienen entre ambos.